Hola, me llamo Oscar Jiménez y soy ilustrador profesional. Mi trabajo lo encontrarás sobre todo en revistas, en portadas de libros y en soportes musicales como portadas de discos y carteles. En los últimos años me he especializado en ilustración musical, sobre todo gracias a un proyecto personal de crónicas ilustradas de conciertos que he recopilado en un libro, Sold Out. Durante este proyecto he tenido que retratar a todo tipo de músicos y bandas y esto me ha llevado a que me encargaran ilustraciones de todo tipo de personajes. Construyo cada retrato sobre tres pilares. El primero sería una composición, también cubre mucho los colores, tienen que acompañar emocionalmente al personaje. Y finalmente le añado una serie de elementos que enriquezcan al personaje y le den al retrato la personalidad que necesita. En este curso de Domestika vamos a aprender a hacer un retrato ilustrado de un personaje conocido. Será único, personalizado y lleno de elementos. Nos fijaremos en la composición, en el uso de color y que cuente mucho más que un simple retrato sobre este personaje. Lo primero que veremos en este curso es una serie de referentes para el tipo de proyecto que queremos hacer. A continuación veremos un poco de teoría de cómo componer la imagen. A esto le seguirá una muy entretenida práctica de otro retrato donde os enseñaré cómo utilizar los pinceles del curso. Empezaremos con el trazo, luego con las técnicas de sombreado, aplicación de color y cómo darle unos retoques. A continuación abordaremos ya nuestro proyecto, empezaremos recopilando información sobre el personaje que vamos a retratar, buscaremos imágenes tanto del personaje como de elementos relacionados, haremos una composición básica del retrato, empezaremos a dibujar primero el trazo, luego aplicaremos las técnicas de sombreado y las de color. En una segunda parte añadiremos e integraremos los elementos vinculados a este personaje que hemos seleccionado, lo vestiremos con un fondo apropiado y le daremos unos últimos retoques para cohesionarlo todo. Y con esto ya tendríamos nuestro retrato único y totalmente personalizado terminado. Para hacer este curso necesitarás tener conocimientos básicos de Photoshop y un ordenador instalado con el programa. Si eres hábil con el ratón puedes usarlo, pero si no te recomiendo una tableta gráfica. Este curso va dirigido tanto a aficionados como a profesionales de la ilustración y el diseño que estén interesados en aprender nuevas técnicas y metodologías de ilustración digital. Con este curso aprenderás técnicas de ilustración digital que serán muy útiles para cualquier trabajo, ilustrando un retrato con un componente narrativo y que visualmente será muy potente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!